. . . . . . . . . Miren eso. Mira a estas personas. Mira a estas personas que hubieron un accidente. Mira a estas personas. ¿Viste con la chica? No caminan, no caminan. ¿Con la chica? Sí. ¡Apa! 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 Oye, que aquí patina el cuello. Pasen a la línea para atrás. Por eso pasen a la línea para atrás.